¿Qué información tiene acerca de las detenciones que se realizaron el día de ayer algunos estudiantes? Buenos días a todos, muchas gracias por esta oportunidad. Tenemos una mañana muy bella aquí en la Plaza Bolívar. Bueno, primero que todo yo tengo que manifestar nuevamente lo que he venido ratificando aquí en el estado, en el municipio. Que el gobierno tiene la primera opción o tiene la palabra para lograr que en Venezuela de verdad se transite por caminos de paz y de diálogo. Ahí en Venezuela hay suficientes razones para protestar. Lo que realizan los estudiantes, sus manifestaciones son totalmente legítimas porque en Venezuela hay escasez, eso no se ha resuelto. Desabastecimiento, inseguridad, desempleo, alto costo de la vida. Es decir, que es una situación de verdad de crisis económica donde definitivamente podemos afirmar que el modelo económico que se ha impuesto en Venezuela es inviable. Y lo que ha hecho es fracasar y que ha llevado a la ruina a muchos venezolanos. Los estudiantes son los hijos del pueblo, están expresando lo que es la voz del pueblo y por eso están en la calle. Y entonces el gobierno no puede apelar al viejo esquema de otros gobiernos, a la represión, a la violación a los derechos humanos que se ha desatado a lo largo y ancho del país. Yo insto de verdad al gobierno nacional a que continúe con la mesa de diálogo, pero con resultados tangibles. Que la gente pueda de verdad ver que en Venezuela se están resolviendo los problemas, especialmente el tema de los presos políticos, el de la represión y la violación a los derechos humanos. Hay un tema en la mesa que tiene que ver con la liberación tanto de Simonovic como Leopoldo López, como el resto de los detenidos que son presos políticos del gobierno y que el gobierno debería colocar dentro de la mesa. Y por supuesto con resultados que es la liberación de estos detenidos y sobre todo de los estudiantes que han venido manifestando durante estos últimos días. Ok, alcalde, en referencia a lo que aconteció ayer, tiene información acerca de cuántos detenidos hubo, ¿cómo fue el accionar de los cuerpos de seguridad en referencia a lo que aconteció? Bueno, primero una represión desmedida, desproporcionada. Los estudiantes estaban pacíficamente realizando una manifestación. La Guardia Nacional arremetió violando los derechos humanos, que también es otra condición. El tema de los colectivos armados, el tema de la violación de los derechos humanos por parte de los cuerpos represivos del Estado, concretamente la Guardia Nacional. Aquí en Barquisimeto hemos tenido muchos casos, donde la Guardia sí ha metido urbanizaciones, los colectivos armados también, haciendo de las suyas, manteniendo un clima de terror a nuestras urbanizaciones, a la gente del pueblo, que en todo caso lo que ha hecho es manifestar pacíficamente. La información que tenemos es la que aparece en los medios de comunicación. Por un lado, de que son aproximadamente 105 detenidos, otros hablan de más de 80 detenidos, prácticamente una redada masiva, o sea, eso fue lo que hubo ayer, una redada masiva en contra de la gente que estaba manifestando. No solamente estudiantes, sino que vi en las imágenes gente adulta que estaba en esa manifestación pacífica que el gobierno arremetió. De verdad que el gobierno tiene que de verdad buscar causas para que esta olla de presión que tiene no le reviente en su cara, porque no es mentira, aquí hay hambre. Yo que vivo recorriendo los barrios, ayer estuve por varios sectores populares del municipio de Ibarra, ahí lo que nos conseguimos es miseria, hambre, gente pasando necesidades, sin servicios públicos, desempleado, con inseguridad. El gobierno, el que más le interesa el diálogo es al gobierno. El gobierno, el que más le interesa el diálogo es al gobierno.